¿Qué haces aquí? ¿Qué hora es? Buenos días. Crearte una sorpresa y no pillarte con ningún paciente. Pues me la has dado, desde luego. Bueno, Luz, es que hace mucho que no hablamos tranquilamente y he pensado que podíamos desayunar juntos. He traído churros con chocolate para ponernos las botas. Que si no te viene bien, ¿puedo venir un poco más tarde? Sí, por favor. Es que ahora mismo tengo que terminar de arreglarme y ordenar el saloncito. Aunque pensándolo mejor, va a ser una auténtica pena porque los churros se van a enfriar. Hacemos una cosa, desayunamos juntos y luego te ayudo a recoger. Lo mejor otro día, por favor. Luz, vas a tardar más tiempo en convencerme de que me vaya que en que desayunemos juntos. Luz, ¿sabes dónde están mis zapatos? Déjelo, los he visto. Luz, hola, Jaime. Doctora, le he dejado el listado de pacientes que se pasarán hoy a hacerse la optometría. Sí, luego Luz se quedó y les aviso. Gracias. Nos vemos luego. Luis. Casi va a ser mejor que desayune sola. Luis. No, Luz. Déjalo estar. ¡Gracias!